De paz inundada mi senda ya esté, oh cubra la amante aflicción, mi suerte cualquiera que sea, diré, alcancé, alcancé salvación. Alcancé, alcancé, salvación, alcancé, alcancé, salvación, ya venga la prueba, me entiendes a dar, no amigo a mi fe ni mi amor, pues Cristo comprende mis luchas, mi amor, tu sangre vertió en tu valor. Alcancé, alcancé, salvación, ya venga la prueba, me entiendes a dar, no amigo a mi fe ni mi amor, me entiendes a dar, no amigo a mi fe ni mi amor, y con mi pecado, clamor o en la luz, gloria, bendito salvación, ya venga la prueba, me entiendes a dar, no amigo a mi fe ni mi amor, Señor, la fe tornará a ser gran realidad, al irse la niebla de luz, enciende Jesús con su gran matrimonio. Aleluya es la que Dios, cuando se alcanza su gran matrimonio, cuando se alcanza su gran matrimonio, cuando se alcanza su gran matrimonio. ¡Alcancé, alcancé salvación!